En las elecciones de intendencia de la ciudad de Córdoba, el peronista Daniel Passerini se impuso por sobre Rodrigo de Loredo. Una lástima porque toda la primera plana de Juntos por el Cambio había viajado para festejar allí el triunfo que no se logró. Lo que se dice, peinarse para no salir en la foto. Bueno, en ese sentido, punto para la reta.